El alma iluminada descubriendo en tu mirada un amor que nadie tuvo para mí Aunque así hago el destino, dividió nuestro camino y angustiado para siempre te perdí Fatalidad sino cruel que vi rodarse yo, el más valioso joyel que tu querer me brindo El calor permanente de un cariño que ha habido como un niño, de ti tanto esperé Porque te fuiste mujer, como un sueño fugaz dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso al sitio dando un beso, fue chispa de mi fe Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estrella fugitiva de mi anhelo, me llevas por desconocidos cielos Detente, no me robes la alegría, sí Tu influjo luminoso, mi existencia es un destrozo, oh gitana son tus ojos billón No te apartes del camino, bella luz que me ilumina, oh gitana mi nocturno de pasión Fatalidad sino cruel que vi rodarse yo, el más valioso joyel que tu querer me brindo El calor permanente de un cariño que ha habido como un niño, de ti tanto esperé Porque te fuiste mujer, como un sueño fugaz dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso al sitio dando un beso, fue chispa de mi fe ¡Gracias!